El hombre que yo amo El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable busca una aventura Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y no olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegría que nadie te dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve a un niño El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco es mío El hombre que yo amo siempre sabe todo No sabe de enojos, no entiende rencores Él arregla todo con sabiduría Con solo mirarme, me alegra la tira El hombre que yo amo, es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo y suelto La dos de mis sueños suelta en el día de muerte El hombre que yo amo, es mi único ídolo entre tanta gente El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y no olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegría que nadie me dio El hombre que yo amo, es mi único ídolo entre tanta gente El hombre que yo amo, es mi único ídolo entre tanta gente El hombre que yo amo sabe que lo amo El hombre que yo amo El hombre que yo amo, es mi único ídolo entre tanta gente El hombre que yo amo, es mi único ídolo entre tanta gente Gracias por ver el video.